Cada uno ha vivido este confinamiento, esta crisis de manera diferente. Hay gente que ha perdido amigos por el camino, familiares. Yo espero que nos haga ver la vida de otro modo y nos vuelva también más humanos, más solidarios. Pero hace poco escuché al maestro Antonio López que decía que el ser humano y el ciudadano de este país no iba a sacar nada en claro y que seguramente volveríamos a tropezar en la misma piedra. Eso en lo personal, en lo que se refiere a la sociedad, en cuanto a lo cultural, yo creo que tenemos que salir, somos de otra raza. Yo creo que cuanto más difícil nos lo ponen, nos superamos. Y en este caso, yo creo que cuando vuelva a emerger el teatro, el cine, la zarzuela, la ópera, yo creo que volveremos con más fuerza, con más necesidad de comunión con el espectador. Y para eso sí que creo firmemente que el público nos tiene que ayudar y que tiene que haber esa comunión que cuando se da es maravilloso. Y un teatro sin público es un teatro muerto. Y yo creo que, como decía antes, cuando volvamos de verdad, cuando abramos las puertas de los teatros, con todas las garantías sanitarias, yo estoy seguro que el público, los espectadores no van a fallar y vamos a ver mucho arte porque en este confinamiento me consta por dramaturgos, por cineastas que han estado devanándose los sesos y han creado obras, ya sea literarias, como parido guiones de cine, como dramaturgias de espectáculos de teatro que seguramente van a llamar muchísimo la atención la próxima temporada o dentro de varias temporadas. Parece que es así. Yo creo que personalmente, como tú dices, ojalá seamos más humanos y ojalá entendamos un poco de, bueno, sobre todo cuidar el planeta. Parece estúpido esta palabra porque se habla... No, 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 para nada. Pero es que es verdad. Y esa vida tan apresurada, esa especie de angustia por correr y ir a hacer una cosa, la otra, la otra, la de más allá, yo creo que tenemos un poco que serenarnos y a lo mejor este parón igual nos ayuda en eso, aunque el maestro Antonio López diga eso, ojalá los españoles seamos un poquitín menos y no volvamos a tropezar, por lo menos que tropecemos poco, que no es un tropezón auténtico. Y en la cuestión cultural yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo estoy seguro que vamos a volver y que vamos a volver con una gana tremenda, todos tenemos ganas de volver al escenario o al cine o al plató o a lo que sea. Y que, bueno, que como tú dices, es que vivimos para el público, es que nosotros en el público no somos nada, es que por mucha ópera que demos por televisión, es que sí, muy bien, pero la cantante que hace la traviata la hace muy bien porque sabe que lo está viendo mucha gente, pero si no, no lo haría bien, porque no se siente realizada, no lo sé. Y yo creo que todo el mundo tiene mucha gana. El otro día hablé, tuve una conversación por internet con Sonia Joncheva, la cantante, y decía que estaba feliz porque en Ginebra un día de estos va a dar un concierto y que ya se va a subir al escenario. Y me cansaba ya que ya no podía más, tenía que subirse a cantar al escenario, fuera como fuera. Y yo creo que eso está pasando a todo el mundo, que todo el mundo tiene gana de entrar en el escenario y que tengamos el público, porque si no, pues no sé, en un teatro medio vacío yo lo veo complicado. Pero bueno, si lo tenemos que hacer, lo haremos. O sea, aquí, y como decíamos antes, el riesgo, el más difícil todavía nos gusta mucho. O sea que, y bueno, pues oye, es una profesión que el riesgo forma parte de nuestro ADN. Siempre estamos en la cuerda floja, en el alambre. En la cuerda floja, también. A punto de caer, pero no caemos, es como los de teatro, como nunca mueren. No caemos, aquí estamos. No caemos, aquí estamos.